El alumbrado lucirá en muchos puntos del municipio con la idea de dinamizar el comercio local y animar a los sanroqueños a que consuman en los bares y tiendas del municipio, a la vez que contribuye a la ilusión de los más pequeños. Tanto el alcalde de la ciudad como el responsable de fiestas esperan que el esfuerzo que realiza el ayuntamiento sea del agrado de los vecinos. Por su parte, José Antonio Rojas ha señalado que se ha realizado un gran esfuerzo por conseguir el mínimo coste y las luces que hay en la zona de la Alameda gastan como la tostadora de cualquier casa, ya que se trata del sistema LED que exige la Junta de Andalucía y que permite un consumo mínimo. Espera que estas luces sean un motivo de ilusión para que todos nos demos cuenta de que estamos en Navidad. Gracias a diversas gestiones realizadas se han conseguido aumentar el número de motivos navideños respecto al año anterior, pero consiguiendo un menor gasto final debido al uso de tecnologías de bajo consumo, principalmente LED. En todos los núcleos del municipio brillarán los montajes básicos de letreros anunciando las fiestas, mientras que en las calles principales de los mismos lucen arcos y otros motivos navideños. Además, se han colocado varias estrellas, principalmente en las iglesias. Esta semana también se instalaba el nacimiento a tamaño natural que todos los años monta el ayuntamiento en la isleta entre la Alameda Alfonso XI y la entrada al complejo Diego Salinas. Operarios de la Delegación Municipal de Obras y Servicios se han encargado del montaje.